¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a 10 personajes de One Piece que podrían morir antes de final de la serie. Yo he traído bastantes vídeos de este tipo sobre personajes que podrían morir en One Piece, probabilidades y todo eso, incluso probabilidades de morir de los Mugiwaras. Así es, es un vídeo que también he hecho, ya he hecho vídeos sobre todo, así que vamos a reaccionar a este artículo de la página web Culture. Ya sabéis que estos artículos están traducidos directamente en inglés, así que pues muchas veces pone cosas que no tienen sentido y tal. Pero más que nada es una reacción para que veamos entre todos personajes de One Piece que es posible que mueran según este artículo. Dejarme en comentarios Nakamas si creéis que estos personajes podrían morir antes del final de la serie, ahí vemos ya de primera a Sakinemon. Otros personajes en comentarios que vosotros pensáis que pueden morir antes del final de la serie y no han aparecido en este artículo. Antes de comenzar con el vídeo, muy rápidamente, un saludo para Seba, para Alexander Chaser, para Jorgito Barabaja19, para Dominic y para Joan Bonet Puts, muy activo siempre en Twitter, en mi cuenta. Y es que ya sabéis que ahora saludo a las personas que hacen RT en el tuit de la publicación de mi último vídeo, en lugar de a las personas que comentan en primer lugar en el canal. Y en el vídeo, vamos. Así que ya sabéis, a seguirme en Twitter en arroba lufinomi y a atar RT al tuit de la publicación de cada vídeo para que os salude aleatoriamente en el próximo vídeo. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos con esta reacción a 10 personajes de One Piece que podrían morir antes del final de la serie. Bueno, pues aquí tenemos el primero, Nakamas, ya lo habíamos visto. El primero es Kinemon. Kinemon, un personaje que la verdad yo le he cogido bastante cariño. Dejarme en comentarios también qué pensáis de cada personaje. Al igual que yo comento todo, pues dejarlo vosotros abajo como una gran conversación de fans de One Piece que simplemente aman la serie. Yo os digo, Kinemon es un personaje que me cae muy bien, la verdad. Ha tenido últimamente encima momentos muy graciosos. Vale, justo ahora mismo no, porque está peleando con Kaido. Se ve que están teniendo problemas, aunque por lo menos han conseguido hacerle daño. Ya sabéis que solo hablo del anime, Nakamas, no hablo del manga o que yo vaya al día. Y Kinemon ahora mismo está en un momento muy serio en el que sí que es verdad que podría morir, pero también ha tenido sus momentos graciosos con todo el plan y eso que vamos, nos partimos de risa. Sí que es verdad que Kinemon tiene probabilidades de morir antes del final de la serie, sobre todo porque parece que Wano es un arco muy serio en el que puede morir gente. Una guerra muy importante contra un Yonko ni más ni menos. Y encima hay otro Yonko por ahí que es Big Mom. Así que no me parece una locura que un personaje como Kinemon, que está tan metido en la guerra, tan implicado personalmente por lo de los samuráis, por ser discípulo de Oden y su preferido entre comillas, vamos. Bueno, no su preferido, pero ya me entendéis que tiene más protagonismo. Creo que sí que es probable que Kinemon pueda morir antes del final de la serie, concretamente en este arco en Wano. Una cosa que vamos, yo lamentaría muchísimo, me daría bastante pena, porque vale, es un personaje con el que a lo mejor no conectas demasiado, pero sí como que le tienes algo de cariño. Así que sería una pena. Y sí que veo probable y le doy la razón al artículo de que Kinemon pueda morir. Vamos con el número 9. Número 9, Nakamas, Sabo. Su destino es desconocido. No voy a leer lo que pone abajo como hago otras veces, porque luego al fin y al cabo ponen cosas súper, pues yo que sé, random. Así que lo voy a decir yo directamente. Sabo, sabéis que ahora mismo su estatus es desconocido, es verdad. No sabemos qué ha pasado con él después de lo que pasó en la reunión del Reverie. Aún así, Nakamas, ya os digo yo que 100% seguro Sabo no ha muerto. Es imposible, pero vamos, imposible. Palabra de Luffy no me. Si mañana aparece Sabo muerto, vamos, podéis desuscribiros todos. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. Pero es imposible, o sea, vosotros pensáis que después de lo que ha hecho Oda, de la historia de que Ace y Luffy solo están juntos y no hay otro hermano, un tercer hermano que era Sabo, nos enteramos luego de que tiene un tercer hermano, pero antes de eso muere Ace. Un impacto súper importante para la serie, aunque pareciese pocas veces el personaje, y de repente luego hacen como si se muere Sabo en el arco de 3D2i, para más adelante en 3Rosa hacernos saber que Sabo está vivo. Y vosotros pensáis que después de todo esto, del arco de darle la mera mera en 3Rosa y todo eso, de repente va a morir porque sí fuera de cámara. Que vale, que está en un lugar como es el Reverie, ahí, bueno, el Reverie no es el lugar, es la reunión, pero vamos, me entendéis, ¿no? Que está ahí arriba del Red Line, que está en Maria Joa, un lugar muy peligroso en el que está claro que podría morir cualquier personaje, básicamente. No conocemos ni siquiera el poder que tiene Im, pero está claro que Sabo no va a morir. Es que por la trama es imposible que muera. Es como si te digo que mañana muere Nami, pues no te lo vas a creer porque es imposible, vamos. Y yo pienso que Sabo es imposible que muera, vamos. Después de haber muerto, entre comillas, luego revivir, luego conseguir la mera mera, Sabo no muere ni queriendo, vamos. Nakamas, antes de seguir con el siguiente personaje, dejadme que os recomiende Wittaka, una empresa que se encarga de cocinar y distribuir platos que cocinan ellos mismos, para que los tengáis en casa listos en poco tiempo. Si trabajas y no te gusta cocinar, si simplemente quieres probar platos nuevos de comida, te lo recomiendo muchísimo. Tienen una carta que se actualiza todas las semanas con 36 platos a vuestra elección. Y tal y como digo, está genial no tener que cocinar o que si vas pillado de tiempo, simplemente calentar uno de sus platos en el microondas y en 3 minutos poder comer. De hecho, sus envases pueden introducirse en el microondas y son como platos de los que puedes comer. Así que no tienes casi ni que fregar. Mi experiencia ha sido buena y sinceramente os lo recomiendo. Tenéis un enlace en la descripción del vídeo que os permitirá tener 20€ de descuento en vuestro primer pedido de suscripción. O utilizando el código Luffy. Espero que os encante y sigamos con el vídeo. Personaje número 8, Kaido. Kaido quiere tener una muerte similar a la de Barba Blanca y Goldie Roger. Esto lo hemos comentado en el vídeo del otro día, el cual te recomiendo ver si aún no lo has visto Nakama, el vídeo que subí explicando por qué a mí me parece mal villano Kaido. Ojo, en mi opinión simplemente. Pero analizo bastante su comportamiento, su personalidad, le comparo con otros villanos y tal. Si no habéis visto el vídeo os recomiendo verlo, os lo estaré dejando por aquí arriba en la tarjeta. Y Kaido sí, quiere morir de alguna forma, está cansado de este mundo y sí que admira la forma en que Goldie Roger o Barba Blanca o incluso Oden se fueron de este mundo en su mejor momento como leyendas y tal. Y Kaido querría una muerte así, pero de ahí a provocarla, ya se ha visto que Kaido no se puede matar ni a sí mismo. Una cosa que, vamos, es increíble. Es un personaje invencible, pero vamos, también hay un problema con esto. Yo creo que Kaido sí que puede morir. Igual que decía que Sabor Imposible y que Kiremon creo que sí, Kaido creo que sí que puede morir, pero habría que ver cómo se hace esto porque claro, Luffy no va a matarlo. Veo más probable que el mismo Kaido acabe quitándose la vida porque él quiere y ya está, viéndose muy maledito después de pelear con Luffy o lo que sea. O que sea Keith, Lo, Big Mom incluso, o Kurohige que aparezca por Wano, el que le quite la vida a Kaido. Pero vamos, si Kaido muere, cosa que no veo tan loca, creo que Luffy no será el responsable directo, vamos, ni queriendo. Puesto número 7, Nakamas, Big Mom, unión fuerzas con Kaido. Sí, es verdad que ahora mismo Big Mom está en Wano, pero Nakamas yo pienso que va a pasar algo diferente. No veo a Big Mom muriendo a la vez que Kaido. En el mismo lugar, en Wano, mueren dos Yonkos, entonces claro, habría que ocupar dos puestos, no solo el de Kaido y que Luffy se convierta en Yonko. Yo creo que no es así, no creo que mueran dos Yonkos en el mismo arco. Creo que Big Mom puede salir derrotada o puede salir de alguna forma escapando porque sí, porque pasa de Kaido, de Wano, dejándole tirado y vendiéndolo. Pero creo que Big Mom no va a morir en la serie, simplemente va a vivir en Whole Cake, va a pasar ya de todo, va a estar con sus dulces, con su territorio, va a ser un Yonko respetable. Pero creo que Big Mom no va a morir de ninguna forma, no me lo imagino Nakamas, no soy capaz de verlo, al menos esta es mi opinión, a lo mejor otras personas ven a Big Mom muriendo en Wano. Pero yo vamos, ya apostaría que para nada van a morir ni Kaido ni Big Mom a la vez en Wano. Uno, sí, y creo que tiene más papeletas Kaido, pero los dos juntos en Wano no lo veo para nada. Puesto número 6, interesante en Nakamas, Kuzan, está tratando con los piratas de barba negra. Sí que verdad que ahora mismo a Aokiji le vemos como un poco perdido, haciendo cosas muy raras, que si primero estaba en la marina, luego se va peleando con Akainu antes, sufriendo graves heridas. Esa pelea que nunca se vio, que es fuera de cámara y que, vamos, ojalá se viese, al igual que la de Kaido Sanks y todo eso. Pues a Aokiji le vemos un poco perdido, no sabemos qué hace y la información que tenemos de él es que ahora mismo está con Kurohige. Una locura, vamos, algo que nadie esperaba, vamos, yo creo que nadie se esperaba que Aokiji fuera a liarse con Kurohige. Aún así, todos pensamos que hay segundas intenciones, que no puede ser que Aokiji, una persona que se ve un poco, como decirlo, inteligente y que quiere cambiar el mundo de alguna forma y hacer las cosas a su modo, se va a unir a un pirata para intentar cambiar el mundo. Puede ser, pero vamos, creo que todos pensamos que hay dobles intenciones en esta unión entre Aokiji y Kurohige, así que vamos, yo creo que no va a durar mucho eso. Algún día descubriremos qué pasa con este hombre, yo creo que va a acabar siendo bueno. Puede que acabe formando parte de la marina al final o puede que sea de los buenos y se alía a Luffy de alguna forma, aún siendo marine. No lo sé Nakamas, pero está claro que papeletas para morir, bueno, se puede decir que sí, pero yo le veo más como un personaje que al final sea conciliador, se quede en el mundo de One Piece, sin enfrentarse a Luffy y a los piratas, simplemente a su rollo, practicando su justicia y creo que a lo mejor con los revolucionarios. Así que no le veo muriendo, la verdad, yo le veo más de cara al final de la serie siendo bueno y no aportando mucho, simplemente estando ahí durmiendo y cambiando las cosas a su modo. Número 5, Nakamas Gekomoria, se le ofreció un ultimátum, a ver, esto está claro que no, Nakamas, o sea, por una parte puede ser que sí, porque decían que claro, si Gekomoria muere, a lo mejor Kurohige le está quitando la fruta, una fruta que le vendía muy bien a Kurohige en su banda. Una Kumunomi, la Kage Kaganomi, que es muy buena, simplemente la hemos visto en Gekomoria, es un personaje que a mucha gente no le gusta. A mí me encanta y me hace mucha gracia Gekomoria, por cierto, al igual que su fruta, me parece buenísima. Entonces, bueno, yo creo que puede ser por una parte que Kurohige lo haya matado para quedarse con su fruta, o puede ser que no, que Gekomoria le haya dicho, vale, no me queda más remedio que si me vas a matar, pues unirme a ti. Me ha vencido otro Yonko, al igual que Kurohige en el pasado, al igual que Kaido en el pasado. Así que yo lo veo un 50-50, a lo mejor el corazón me tira más a que Gekomoria vuelva a aparecer como un villano de estos que vuelva a aparecer constantemente en One Piece, como Rob Luchy, por ejemplo, que ha vuelto a aparecer ahora, y puede que Gekomoria, según a Kurohige, para seguir peleando con él y le veamos en pantalla, no simplemente haya muerto fuera de cámaras, y aparezca Kurohige o cualquier personaje subando utilizando su fruta, eso me gustaría menos, pero también sería muy impactante. Así que para mí Nagamas, 50% de posibilidades de que esté vivo y 50% de posibilidades de que esté muerto, quién sabe. Pueden pasar cosas muy impactantes, dejadme vosotros en comentarios qué pensáis de Gekomoria y qué puede pasar con él. Bueno, un personaje que no esperaba ver aquí para nada, número 4, Nefertari Cobra, el gobierno mundial desconfía de él, el padre de Vivi, el rey del reino de Alabasta. Es posible que sí que después de lo que vimos en el rey Inakamas, el problema que vimos ahí, el Gorosei comentó sobre él, ya lo vimos, y tenía una imagen de Vivi junto a la de Luffy, Kurohige, entre esos carteles de recompensa, entonces vamos. Quién sabe si Nefertari Cobra puede ser un impedimento para el gobierno mundial, acaben liquidándolo, y entonces esto puede ser algo que inicie una gran guerra entre Luffy y el gobierno mundial. No tanto por Nefertari Cobra, sino por todo el reino de Alabasta, que como sabemos es un poco aliado de Luffy, le salvó la vida a todos, pero sin más por Vivi, de que acaben con su padre, de alguna forma Vivi quiera meterse en esta gran guerra, Luffy también para pelear con el gobierno mundial, y ahí se ve una gran guerra ya definitiva contra la Marina, el gobierno mundial, el Gorosei, In y todo de cara al final de la serie, cosa que yo veo bastante probable, la verdad, y seguramente después de que Luffy ya sea el rey de los piratas. Pero Nakamas, aún así, es un personaje que no esperaba ver en este vídeo, y bueno, creo que es probable que muera, pero porque simplemente importancia no tiene mucha, tiene más importancia el cargo que ocupa que él. Puesto número 3, Nakamas, Barba Negra, es el principal antagonista y el mayor enemigo de Luffy. Sinceramente yo pienso que sí, que Kurohige va a morir, Kurohige va a tener la típica muerte esta tonta que tienen los villanos de Disney. Vamos, es lo que pienso yo, ya lo dije, Luffy no va a matarle, lo veo muy complicado, por mucho que éste se haya reído de lo que pasó con Ace, de que era su culpa y todo eso, vamos, aunque sea el mayor villano de One Piece, yo creo que Kurohige va a morir de una manera estúpida. Una muerte de estas tontas que se producen en Disney, que de repente se cae por un sitio, porque se cree muy poderoso y hace no sé qué, lo típico, no sé si me entendéis, ojalá poner ejemplos, pero yo qué sé. Una muerte estúpida que no merecería el personaje, creo que es la muerte que podría tener Kurohige, y que no se vea tan mal como para decir, madre mía, que le han hecho al personaje que pintaba ser muy bueno, y de repente tiene una muerte tonta. No tanto como eso, pero sí que no lo va a matar Luffy, pero sí que lo veo muerto antes del final de la serie, la verdad, ya sea por lo que pase en Raftel, por algún problema, por la Marina, el Gorosei, Im, Sanks, lo que sea. Bueno, Sanks todavía no salió en la lista y está claro que va a salir, quedan dos números, el 2 y el 1, así que vamos, yo creo que Sanks va a ser primero y no va a haber mucho que comentar. Pero si hablemos de Kurohige, yo sí, yo le veo muriendo antes del final de la serie en Akamas, y vamos, yo si tengo que darle un porcentaje diría un 90%, la verdad. Número 2 en la lista, Trafalgar Loh, otro que yo pienso que puede morir en Akamas, sinceramente yo pensaba que en el arco de Wano, Loh moriría, le veo bastante perdido, como he dicho en muchos vídeos, tampoco voy a hablar mucho de él ahora porque lo he comentado en cientos de vídeos, creo que Loh está bastante perdido, sin objetivo, no le veo que en esa ambición de querer ser Yonko, emperador, creo que lo que tenía que hacer ya lo ha hecho con Doflamingo y todo eso, se ha metido en Wano también porque estaban sus compañeros y han sido afectados, se han sido atacados por las fuerzas de Kaido, pero yo a Loh le veo un poco perdido, no le veo ya tanto como seguir esa alianza con Luffy en un futuro, le veo ya más por su lado, pero tranquilito, y si no muriendo de verdad, dándole lo de la vida eterna a Luffy, porque se han metido eso de la vida eterna, o como queramos llamarlo, a la juventud eterna. De la OP Open o Mi es un elemento en la serie que hay que utilizar, si tú metes un elemento en una obra tienes que utilizarlo, si no, no vale de nada. Así que si se mencionó esa característica de la OP Open o Mi la va a utilizar, y si muere el usuario utilizándolo, seguramente sea Loh muriendo para hacerse lo Luffy. Vamos, yo creo que eso va a pasar, seguro. Así que Loh de morir yo haría, vamos, un 95%, vamos, lo que creo yo. Número 1, Sakazuki. Su manera de hacer justicia es demasiado dura y mató a Ice. Es verdad que Sakazuki es un personaje que tiene muchas papeletas para morir, me sorprende no ver a Shanks, bueno, Shanks ni la han puesto aquí en la lista porque es un 100% de que va a morir, es un 110%, nadie lo duda, Nakamas. A Kaido es un personaje que yo creo que sí que va a morir, veo muy difícil que el mundo de One Piece continúe como veo yo el mundo de One Piece de cara al final de la serie, con lo que os he dicho después de esa gran guerra, que haya más paz, que los piratas, algunos, vamos, los piratas buenos como Luffy, los que van ayudando a la gente como Narabasta, Drum, Dressrosa, la isla de Yorin y todo eso, como es Luffy, se acaban aliando de alguna forma con la Marina, la Marina persiga de verdad a los criminales y a las personas malas, no solamente persiga a los piratas porque sí, por ser piratas, sino a las personas malas. Fujitora también sería un aliado de estos, ya lo vimos como Fujitora no tiene nada que ver su forma de pensar con la de la Marina y el gobierno mundial, vamos, está muy en desacuerdo. Creo que Smoker también podría unirse a ese grupo, la verdad, al igual que Kobe, y me imagino un mundo en One Piece al final súper idílico, la verdad, es difícil de pensar que sería así, pero vamos, yo lo imagino así, y uno de los impedimentos que veo para ese mundo idílico en el que se juzgan las personas por ser buenas o malas y no por ser piratas es Sakazuki, es un gran impedimento, así que yo sí le veo muriendo. Si no es Luffy, al cual no le veo matando, va a ser Ace, Ace no, Ace no puede matarle, lo siento, se me ha ido. Sabo, va a ser Sabo sin lugar a dudas, Sabo tiene que acabar con la vida de Sakazuki, esto se nos ha spoileado entre comillas un poco en la serie. A ver, estoy exagerando un poco, ¿vale? No es spoileado, pero vemos como Sabo, cuando lucha con Jesús Burgués, dice que él sí que puede matar a sus enemigos, que a él le da igual. Y creo que eso es una especie de mensaje en plan de, mira, Luffy no acaba con sus enemigos, pero a Sabo le da igual. Sabo es un poquito más sanguinario, tiene más fuerza mental en ese sentido, y si tiene que matar a su adversario, si intentó matar a Jesús Burgués simplemente por ser su enemigo y porque intentó atacar a Luffy, imaginar que va a hacer Sabo cuando se encuentre con la persona que mató a Ace, a su hermano. Yo creo que está claro que si pelean Luffy y Sabo contra Akainu, o solo Sabo contra Akainu, Sabo va a dar el golpe final y va a acabar con la vida de Akainu. Una cosa de la que muchos fans se van a alegrar, la verdad, yo pienso que tampoco es eso. Akainu me gusta como personaje, me gusta como está planteado, él tiene su justicia, no es que sea malo y quiera hacer daño a Ace, quiera hacer daño a Luffy, quisiera hacer daño a cualquiera, simplemente su justicia es esa, los piratas son malos, es una justicia muy disciplinaria, y bueno, su justicia absoluta, pero vamos, yo no le veo un personaje malo para nada. Morirse le veo muriendo, quizás un 90% también como Kurohige o 95%, también es que le veo eso, que no encaja en el mundo idílico que yo al menos me imagino como será el final de One Piece, cada uno se imagina una cosa. Así que hasta aquí llegaré a la lista, Nakamas, 10 personajes que es posible que mueran antes del final de la serie. Dejarme en comentarios quién pensáis que es más probable de todos estos Nakamas, o añadir personajes, como he dicho al principio del vídeo, que pensáis que van a morir. Antes del final de la serie, y no aparecen en esta lista. Como por ejemplo Sanks, que todos pensamos que Sanks va a morir seguro, vamos. Hay un 115% de posibilidades de que mora Sanks, así que vamos, todos lo pensamos. Y nada, Nakamas, que estaría muy bien, y os agradecería un montón que apoyaseis este tipo de vídeos dejando un buen like y suscribiéndoos al canal, para saber cuándo subo contenido de este tipo. Os agradezco mucho llegar hasta aquí, espero que os haya gustado la promoción. Y nada, que os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, que creo que os puede gustar. Si tenéis un rato libre, si queréis relajaros, pues vedlo. Además de dejaros por aquí a la izquierda del botón, para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.